Hola, 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 hola. Saludos a todos los seguidores de Kulminami. Saludos a todos los que se van conectando. Estamos hoy aquí ahora en la calle 8 de Miami, en la parte más turística de la calle 8. La calle 8 que fue nombrada por un importante guía de ciudades, la revista Time Out, como una de las ciudades más cool del mundo, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y bueno, es verdad que la calle 8 es muy pintoresca, tiene mucha historia, está llena de locales, restaurantes, tabaquería, casas de arte. Es espectacular, en general, la calle 8. Está, bueno, está la taquería El Santo, que al lado tiene el bar-restaurante El Santo, que es muy famoso. Después, más atrás está Salado, está Mofongo, son restaurantes relativamente nuevos que han abierto en esta zona. Hola, Osmani, saludos. Después está, que ahora vamos a pasar por ahí, Volanchain. Hola, Raya. Bueno, la guaira no está ni, no es ni mencionada ni de lejos en la lista. Hola, Marta. Bueno, la calle 8 es espectacular, sí, además la limpieza que hay en las calles, los locales. Y eso que hoy es martes, que no está muy movido. Los fines de semana, ya los viernes en la noche. Este viernes, por ejemplo, bueno, el viernes anterior era... fue viernes cultural, que es el último viernes de cada mes y hacen un montón de actividades. Siempre te encuentras una bandera cubana, miren la bandera cubana allá. Ahí está el Pop, que también es un restaurante que lleva mucho tiempo aquí, que es icónico aquí de la calle 8. Hola, Ibrahim. Exacto. Y hoy, y hoy hay muchos, ya es tarde ya, son casi las, son las 7 y 10. Hay muchos negocios que están cerrados ya, pero... Pero los fines de semana, esto es una fiesta constante. Ya a partir del jueves, viernes, es muy movido, muy divertido. Está el Pop, vamos a seguir caminando. Por acá acá está... Pasamos el Pop, aquí hay otro, aquí está. Otro restaurante conocido de la calle 8. Vamos a pasar rápido porque tienen un poquito de música. Después acá tienen... Hay barberías, casas de tabaco. Está The House of Cuban Coffee, que es la colada gourmet. El otro día pusimos un video y es espectacular el lugar, el café que hacen y además que hacen el espectáculo de cómo lo tuestan. Hola, Neisy. Sí, es hermosa. La calle 8 es muy linda. Aquí está la colada gourmet, que es la que les hablaba hace unos instantes. Hola, Ibrahim. Saludos. Aquí tenemos... Aquí está el Teatro Tower, también icónico. Lugar aquí de la ciudad de Miami. Ahí pasan siempre obras, hacen exhibiciones de películas, a veces locales, también. Hola, la Apple. Saludos. Y aquí está el famoso Ball and Chain. Siempre tiene música en vivo, bailarines. Miren, ahí ahora tienen música en vivo. Ahí lo pueden ver. Me pasa que está encerrado el cristal. Seguimos acá. Ahí está el famoso Parque del Dominó. Ya está cerrado. No hay nadie. Ahora lo tienen cerrado, ya. El famoso Parque del Dominó. Ahí, desde horas tempranas, vienen con muchísima gente a jugar dominó. Muy tranquilo. La gente juega. A veces juegan ajedrez también. Este pequeño boulevard cae acá. Es donde se hacen los bienes culturales. Ahí ponen tarimas y hacen presentaciones en vivo. Aquí está otro bar icónico de la calle 8, que es Cuba 8. También los fines de semana es una fiesta... Una fiesta total. Ahora está cerrado. Empiezan a abrir siempre a partir del jueves. Acá está Old Habana, que es otro lugar exquisito para comer. Se pasa muy bien. Se come muy bien. Tienen música en vivo también. Y además tienen una terraza atrás que es espectacular. El servicio es muy bueno. La comida es muy buena. Aquí otro bar espectacular de aquí de la zona, Guantanamera. Guantanamera también se come muy bien. Tragos muy buenos. Música en vivo. Música en vivo y también hacen torcidas de tabaco a veces. Cuando... En horas tempranas. Hola Amparo, saludos. También está una heladería que es mencionada en muchas revistas, azúcar. La pasamos y se nos olvidó mencionarla, pero ahora cuando vayamos de vuelta, pues se las muestro. Aquí está otro restaurante famoso. La esquina de la fama. Hola Juan, sí, ahí está, ahí está. Lo pasamos porque no es trascendental, pero bueno, siempre ahí está McDonald's. Que está en todos lados. Yo me recuerdo que una vez me encontré un McDonald's justo al lado del... Justo al lado del acueducto de Segovia. Un lugar que tiene casi... No sé ni cuántos años, creo que son 800, 900 años. Y justo al lado tenían un McDonald's. O un Burger King, una de las dos era, una de las dos cadenas. Hola Dainé, saludos, muchísimas gracias por las estrellas. Aquí están los famosos gallos. Bueno, está este gallo. Más atrás está el gallo cubanoamericano. El gallo de Miami. Aquí está la entrada a la esquina de la fama. También otro lugar que se come bastante bien. Aquí hay una taquería, ya casi saliendo de la zona más turística. Hola Verónica, saludos. Ahí está el taquito. Aquí tuerce en tabaco, pero bueno, ya está cerrado. Ahí está el gallo gay, pero bueno, a ese sí lo entran. No lo mantienen afuera. Pues sí, la calle 8 de Miami fue mencionada por la revista Time Out como una de las calles más cool del mundo. Hay calles de todo el mundo en esa lista. Vamos a ver si podemos cruzar la calle aquí. Hola Juan, sí, es bien limpia la calle 8. Bueno, todas las calles de Miami, la gran mayoría de las calles de Miami son muy limpias. Seguimos, seguimos caminando por aquí por la calle 8. Hola Amparo, pues bueno, no sé tu amiga dónde ha comido, pero la comida es muy buena, muy buena. En cualquiera de los restaurantes que hemos pasado, ya sea Olhabana como El Salado, la esquina de la fama, yo no he comido nunca, pero es conocido el lugar. Hola Adrián, saludos, disculpa, disculpa si no te hemos saludado. A veces los comentarios pasan muy rápido, pero muchas gracias por las estrellas y saludos. Vamos aquí a ver en Olhabana que hay música en vivo. Vamos aquí a ver en Olhabana que hay música en vivo. Vamos aquí a ver en Olhabana que hay música en vivo. Seguimos caminando por la calle 8, ya de segunda pasada. Ahí está Volanchain, como les decía. Sí, bueno, en la calle es muy tranquila. Hoy mucho más además porque es martes y es tarde. Ahí está la heladería Azúcar que les había mencionado. Ahí la tienen. Muy conocida, es mencionada. Yo personalmente nunca he comido helado ahí, pero sí es mencionada en todas las revistas de lugares para probar y conocer aquí en Miami. Así que al parecer es recomendada. Aquí está Volanchain, como les decía. Este lugar sí es famosísimo. Y bueno, ya aquí vamos a terminar nuestro recorrido. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todos los que comentan. Gracias a todos los seguidores de Cubermiami. Gracias por compartir el video. Gracias por estar siempre con nosotros. Y nada, muchísimas gracias por la transmisión, por la sintonía. Disfruten del martes. Visiten la calle 8, que es una de las calles más cool del mundo, según la revista Time Out. Disfruten de Miami, que es una ciudad espectacular, los que vivimos en Miami. A veces hay lugares que no conocemos, traten de explorarla. Hola, Yacalín. Saludos. Vamos a desconectar ya la transmisión. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias por estar conectados con nosotros. Saludos. Y nos conectamos más tarde o mañana. Hola, ven. Así sería Cuba sin dictadura y sin comunismo. Así es. Tienes toda la razón. Así o diferente, pero sería un lugar por lo menos próspero, con ilusión. Y donde la gente pudiera, según su trabajo y su esfuerzo, poder vivir como quieran. No, 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 no Gracias.